El viernes pasado llegó un mail a la escuela del ministerio. Nosotros tenemos tres porteras suplentes y una que es titular pero está con tareas pasivas por problemas de salud. Están hace siete años en la escuela porque las titulares no pueden por temas médicos. Bueno, llegó un mail diciendo que a partir del 2 de mayo se les iba a dejar de pagar las suplencias. Un mail de tres renglones, no estaba ni firmada por nadie, nada más se estaba mandando desde el ministerio. Y bueno, nos enteramos un par de días tarde porque la escuela tampoco quería que nos enteremos de nada. Pedimos respuestas, nos decían que no, que no iban a perder el trabajo, pero el mail estaba diciendo que no se les iba a pagar. Vinieron, hicieron un par de negociaciones, tienen ahora el mes de mayo cubierto, pero después no sabemos qué va a pasar. No sabemos si van a tener su trabajo. Si no tenemos estas porteras, no podemos tener otras porque las titulares no están aptas para trabajar en este momento. Mandamos una nota a Rubén Correa, que es el de dirección de las escuelas de educación de gestión privada y de gestión social, como la nuestra. Que no es privada, es pública de gestión social. Le dijimos que esperábamos una respuesta en 48 horas, no la recibimos, así que hoy estamos acá. Bueno, esperando que salga alguien y hable con nosotros. Sin porteras no podemos tener clases, no hay escuela, así que nada, estamos hoy por ellas y por todos nosotros que necesitamos una escuela digna, que estamos en contra de esta situación de ajuste que se está viviendo.